Ok, empezamos la grabación. Ah, ahí me devolvió, pero parece que no sabe cómo venirse al canal de audio. Hoy día tenemos... Oh, Alison, ¿qué le gustaría hacer hoy? Porque usted es el único estudiante de hoy día. No sé. ¿Eh? Lo mismo que siempre hacemos. Lo mismo que siempre hacemos. Ok, lectura de telenovela. Ajá. A ver. ¿Con qué empezamos? Entonces, de nuevo, fijémonos bien en cómo se expresa la gente en la telenovela. Y tratemos de imitar cómo se está expresando la gente. Vamos a hacer secciones bien cortas, 30 segundos, 20 segundos, para que podamos imitarlo más fácilmente. Este, este, este es el guión. En la escena donde... Donde la mamá de Kijun está hablando con Kijun. Ok, ¿Listo? En los 7 minutos, 6 segundos, a los 7.42. 1, 2, 3. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es el guión? ¿Quién es el guión? Yo? ¿Bien? ¿Cómo? ¿No? 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 ¿Eso, si pone up? ¿Eso ya ¿Ya? ¿Eso? ¿Ya? Ok, empecemos, empecemos con, 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 voy a empezar a leer yo, donde dice Hyun Sajang, ¿cómo es eso? ¿Me toca? ¿Me toca? ¿Me toca? Yo leí otra serieña, donde dice, ¿cómo ha sido usted la cuarta, 박훈, Sajangin, queso? ¿Me toca? Sajangin, queso, neil, chacha, weko, masudurimita. ¿Lo repite? ¿Lo repite? Sajangin, queso, neil, chacha, weko, masudurimita. ¿Dónde? Ah, después de Nao Shosoyo, hay un montón de paréntesis, entonces nos saltamos todos los paréntesis y vamos a donde es Hyun Sajang, ¿deche y gyoron están? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se llama? Es un pelotillo. ¿Jangran? ¿Pero qué haces algo de eso? ¿Cómo se puede tomar el pelotillo? ¿Quién es? ¿Dónde estáis? ¿Cómo me llame? ¿G criticized, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No, no, no. No, no. Yo leí del signo siguiente, ahora le toca a usted la del final, la línea final. Donde dice... Ah, lo estaba leyendo correctamente. Ok, sigue, entonces continúe. No, no, no. Otra vez. Donde está viendo eso? Ah, estamos al final. Ay, siempre regresé. Termine, Alison. ¿Qué es lo que se llama? 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 Muy bien. Ok, bienvenido a Susana y Brenda. Este es el programa de hoy. Estamos leyendo un guión de una telenovela coreana. ¿Y dónde está el guión? Recién terminamos la telenovela escena. Vamos a pasar a la siguiente escena. Y aquí le voy a pegar el guión. Ok. Aquí. Este es el guión. Y de los 7.42 segundos hasta los 8 minutos 28 segundos de este link de YouTube. En Solacuente 3, vamos a ver este vamos a ver esa escena y vamos a este haga clic en el link de arriba y probablemente va a comenzar los 7.42 y si no empieza los 7.42 ajústelo para que empiece en 7.42 y y vamos a ver solamente 40 segundos y terminamos 8.28 Ok, está listo? Sí. Sí. Uno, dos, tres. No. 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 Es eso. Ok, ¿listos? ¡Déjalo en casa! ¿Qué venden ahí? Ahí hay alguien vendiendo algo. Yo creo. Afuera del cuarto de Aura. Ok, le damos el guión. Brenda, ¿usted sabe leer coreanos? ¿Y usted, Azucena, puede leer? Eh, solo algunas palabras, no todas, y todavía, como estoy en proceso de aprenderme el alfabeto, pues como que no todas me las, me las sé muy bien. ¿Quisiera tratar de leer? Ah, a ver, sé que la primera es la H. Ajá. Je, je. Je, je. Je, je. Ajá, ok. Hey, bienvenido, Je. Hola, ¿qué tal? Entonces, empecemos con Allison. Allison. ¡Qué lindo, su perro! Allison, después ahora. Vamos a mutar ahora, mientras, cuando no le toque, porque hay mucho ruido en su sala. Pero ahora no se preocupe, cuando le llegue su turno, le vamos a desmutar para que pueda hablar. Este, ¿qué más? Después, Azucena, trate, y si no lo está bien, no está, está bien, entonces, sí. Pero tratemos una vez, y después, Je. Y parece que Brenda todavía no puede usar el micrófono bien. ¿Je, puede hablar? ¿Sí? No, sí. Ok, muy bien. Ok, empecemos con Allison. ¡Odi! No, al comienzo, la primera línea. ¿Ku yo cha chishiya? Te lo repito, escúchalo otra vez y corréjalo. ¿Ku yo cha chishiya? ¿Ku yo cha chishiya? ¿Ku yo cha chishiya? Ok, ahora, ahora, trate la segunda línea. Se mutó a sí misma. Ok, no, ahora, ahora. Ok, saltemos ahora y pasemos a Azucena. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice...? 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 El otro carácter, no lo conozco, todavía no lo sé Está en la cuarta línea, pero tiene que venir a la segunda línea Dos líneas más arriba Ok, ya me di cuenta Ok ¿Dónde está el nombre? Ok Este es la ¿Por qué no me acuerdo? La que aparece es el número dos romano Ok Pije 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 Yo Muy bien Ahora se lo voy a leer otra vez Así que escúchalo Se lo voy a leer dos veces y escúchalo y trate de imitar Ok Ok Otra vez Ok, otra vez Ok Tengo muy mala memoria Tengo muy mala memoria Sí, es un nombre Es un nombre No tan común A ver Y Brenda Todavía parece que no puede hablar Así que sigamos con Je Je A ver, le pego el guión de nuevo Porque hay mucha conversación que ya pasó Estamos en la Bueno Tercera línea En En Hyeon Huchal Ya empiezo Biheng Cha Oche Yogi So Suto Uy Perdón Se me Apagó el celular Igual Igual La escucha más bien Si Igual Pero usted no puede ver la pantalla Claro Porque lo puse a cargar recién Saboy Sí, le voy más bien Ahora sí Si E A ver A ver Ah A ver Hira Ay Sube A ver Hoy Ahora sí Hyushi GUC Jag Bi أنا Koh Et Yogi Sou Sete On B Go Ok, ahora se la voy a repetir dos veces, así que escúchelo, trate de imitar. Ok. Ok. Otra vez. Ok. 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 Esperen que otra vez se me apaga. Lo que pasa es que no estoy en la computadora y en el celular. No sé si se apaga. Primero era el audio, ahora es la pantalla. Ok. Ok. Si no parten a otra y yo ahora ya, cuando se prende les doy. ¿Cómo dice? Que hasta que se me encende la pantalla Ah, ¿se demora harto tiempo en encender la pantalla? Claro, porque estaba cargando y se me apagó Tenía poca batería Ok, raro que todavía le podamos oír Entonces, ¿por qué significa que el celular está encendido? Bueno, pasemos a Alison en ese caso ¿En eso estamos en la cuarta línea? ¿Dónde está el celular? Sí «¿Está bien? ¿Está bien la pantalla de la familia? Pero ¿c Horcate? Ah, ¿se repito las veces? «¿Está bien la pantalla de la familia? Pero ¿c Horcate? No lea la primera palabra porque la primera palabra es el nombre de personaje. Sí, ya me di cuenta. Vamos lento. Sí, ya me di cuenta. Sí, ya me di cuenta. Sí, ya me di cuenta. Sí. Sí, ya me di cuenta. 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 No entiendo el ánimo de esta oración. Sí, ya me di cuenta. 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 que yo djaran que yo djaran que yo djaran es yo ya yo ya no es no es yo ya no es yo ya yo 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 no es yo eso yo yo ya yo ya yo ya ok ok muy bien sigamos con jay y o no ¿Qué hubiera? ¿Qué hubiera? Muy, muy, muy bien Cav frame ¿Qué hubiera? ¿Ah사í no? ¿Ah concentrate algo así? ¿Qué hubiera? ¿Qué hubiera? ¿Qué hubiera? ¿Verdad ¿Qué hubiera? ¿Qué es lo que? No hay nadie también Ok ¿Qué es lo que...? ¡Ah, no me jayéren! ¿Adulabula? No hay alguien? No hay alguien. Lo que si es lo que alguien tiene alguien? ¿No hay alguien? ¿Qué significa No tenemos ninguna relación No somos amigos Nada Lorena, siguiente ¿Cuál es la siguiente? La cuarta línea ¿Gende? ¿Uhm? ¿Gende 이렇게 안절부절해? ¿Nega 널 몰라? ¿Gende 이렇게 안절부절해? ¿Nega 널 몰라? ¿Gende? ¿Gende 이렇게 안절부절해? ¿Gende 이렇게 안절부절해? ¿Nega 널 몰라? ¿Vale? ¿Gende 이렇게 안절부절해? ¿Gende 이렇게? ¿Vale? ¿아ni? ¿No? ¿Eili? 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 ¿Ni? ¿Eili? ¿No? ¿cómo? 이건 제일입니다. Otra vez. ¿Fradad? ¿Fra Eins? ¿Cono? ¿Cono? Muy bien. Ok, Azucena. Tenemos una línea Bien corta acá Tuve suerte Gureza Entonces digamoslo un poco Como que No me cae bien El hombre que está enfrente de mí Y que me importa Ese es el sentido Entonces un ese A ver Gureza Espera un poco No 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 es como que Es como que no me importa Ay Todas estas cosas Y que Entonces Gureza 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 Pero con desprecio Gureza 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 J Siguiente línea ¿Vuelo? La última niña Ok Otro Si De 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 Se-yo-hab-mi-da. Ok, terminamos. ¡Bravo! Bueno, muchas gracias por participar hoy. Este es un formulario de evaluación. Por favor, llénenlo. ¡Y tenemos gente nueva hoy! ¿Qué significa eso, Alison? Tenemos gente nueva. ¡Bienvenido! ¡Ah, que nos podemos agregar al grupo también! ¡Hagámonos introducciones! Ok, como hay mucha gente nueva, creo que Azuc- ¡Ah, Azucena no es nueva! Azucena vino hace como dos semanas. ¡Ah, Je también no es nueva! ¡Ah, no hay nadie nuevo! Nunca pude entrar a clases. ¿Ah, sí? Si estaba antes, nunca los pude escuchar. Si quiere el grupo, pero bueno, hoy es mi primera clases. Entonces, Azucena se había introducido antes, ¿no? Sí, Anion, Haseo. Lo único que me acuerdo. Soy autodidacta, así que les mando saludos desde Chiapas, México. Así que estoy empezando de poquito a poquito. En ese caso, entonces hagamos una introducción solamente de Je. ¿Podría decirnos de dónde es? ¿Cuánto tiempo ya estudiando coreano? ¿Por qué he decidido estudiar? Y algo interesante sobre usted. Hola, soy de Argentina. Hace como tres años que soy autodidacta. Quiero seguir al doctorado de coreano. Incluso ahora estoy estudiando. Y ahora, dentro de poco, quiero ingresar a la embajada de estudiante. Pero por medio de un concurso así que tengo que mejorar y hablar coreano y introducir palabras. Estudio casi todos los días, pero igual me falta porque no puedo conectarme con otro. Así que, no sé, también decidí estudiar coreano porque me pareció muy interesante. Primero empecé a estudiar chino y después conocí coreano y era mucho más fácil. Y nada, quiero seguir con un traductorado porque en Argentina vienen muchos extranjeros y puedes trabajar de eso. Ay, también están todos callados. ¿Quieres trabajar en qué? ¿En el consulado? Ajá. Incluso, estuve muchas veces ya este año en la embajada coreano. Ok, bienvenido. Bienvenido, J. ¿Cómo se pronuncia su nombre? J o J. 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 ¿Jael o Jael? J. Jael. Ok, bienvenido, J. ¡Bravo! Su nombre es Yong-ho. Sí, mi nombre es Yong-ho. Yong-ho. Ah, ok. Entonces puede ver más información, ¿sí? ¿Le iba a decir algo? ¿Qué días? ¿Qué días? Ajá. Claro, pedí de darme una clase y eso fue el shock-up como raro día. Parece que este es el, eh, la primera vez que tenemos alguien de Argentina, ¿no? Lorena, ¿se acuerda? Parece que es la primera vez que tenemos alguien de Argentina. Creo. ¿Eso es la primera vez de Argentina? Creo que sí. Uh, qué bien. Porque Argentina, el, ahora, ahí es medianoche, entonces a menudo no había gente a esta hora. Claro, a mí se, los otros días se me complicó porque estaba con exámenes y estaba estudiando mucho y no podía ingresar, pero hoy sí, hoy ya terminó los exámenes, así no puedo ingresar. Sí, sí. Entonces los horarios son los martes y jueves a esta hora, a medianoche en Argentina, y los domingos a las 7 en hora argentina. Y aquí está en chat, está apegado el horario. Genial, genial. Sí, aparte me gusta como dan las clases y me ayuda bastante a comprender. Entonces hacemos cosas básicas para el día principiante, como leer esto, aunque no lo entendamos, creo que va a ayudar con la pronunciación y el tono y cosas así. Y otro que hacemos es como conversaciones libres, donde tratamos de aprender un poco y también conversar. Y estoy tratando de crear un formato en el que, uno, no me tengo que preparar, dos, donde la gente aprenda, y tres, que tenga oportunidad de practicar, pero no encuentro el formato apropiado para esto, pero si tiene otra idea, por favor, es que vea la evaluación. ¿Tiene otra idea, Azucena? Claro, como todos los idiomas que se aprenden. O sea, al final de cuentas, todos estamos buscando un lugar o una persona, un espacio que nos pueda enseñar. En lo personal llevo muy poco tratando de aprender, lo que les comentaba otra vez, no hay quien enseña aquí en mi ciudad. Entonces, lo básico creo que son presentaciones. Yo he encontrado un chorro de páginas, pero desde la pronunciación, como cuestiones básicas, como saludos, difieren entre una y otra. Entonces, ¿pudiéramos empezar por ahí? ¿Con los saludos? Ah, yo puedo... Con saludos. ¿Sí? Ajá. ¿Puedo decir algo? Sí. Quería saber, y después en algún momento podemos recitar, capaz que, no es muy adelantado, pero la hora, los meses, y eso, porque tengo que terminar ahora. Y dentro de un mes más, si me cuota, lo estoy estudiando, pero sería genial si podríamos repasar o algo. Ajá. ¿La hora y los números o cómo es eso? Tengo que dar, me van a dar oraciones donde se encuentre la hora, los números, los meses, Ah, todo eso. Ok. Es como algo en general, pero capaz que es muy complicado darlo, o no sé, ni idea, o lo que es fácil. Sí, estoy tratando de buscar alguna manera en la que puedo hacerlo sin prepararlo. Esa es la parte difícil. Porque si lo preparo, es más fácil, pero no tengo tiempo para preparar. Entonces, esa es la dificultad. Yo creo que podríamos empezar como cualquier idioma, ya sea inglés, francés o cualquier otro. Pero siempre empezamos con lo más básico que son presentarnos, saludarnos, ¿no? Ajá. Entonces, pudiera ser por ahí. Sí. No necesitas preparar mucho porque al final de cuentas, como es una cuestión hablada, vamos a aprender la pronunciación, que es una de las cosas más difíciles. Y me parece interesante lo que hace, de poner las oraciones, tratar de leerlas, tratar de pronunciarlas. Entonces, eso, punto positivo, punto bueno. Ok. Sí, gracias por tu tiempo. Ye, y Azucena, ¿ustedes están conectadas en su celular o en el computador? No, en mi teléfono. ¿En el teléfono? Sí. Está en mi teléfono. Entonces, ¿no puede ver, no puede ver un video de YouTube al mismo tiempo que está en este programa o sí puede? No, me lo minimiza. De hecho, hace ratito, cuando estábamos viendo al mismo tiempo, vi el video, corté el video más o menos en donde habían dicho y regresé.